Apenas nos estamos recuperando de la noticia de que Adamari López y Toni Costa terminaron. ¿Y parece ser que la presentadora ya tiene nuevo novio? Después de haber anunciado su muy, muy sorpresiva separación después de 10 años de relación, Adamari López generó demasiada controversia cuando se dio a conocer una fotografía donde la puertorriqueña se encuentra abrazada de un apuesto y muy joven hombre. A ver, seamos sinceros, muchos de nosotros todavía mantenemos la esperanza de que Toni y Adamari regresen. Ellos tenían años y años juntos, además tienen a su hija Alaya en común. Sin embargo, después de ver esta imagen, tal vez todo llegó a su fin definitivamente. Puede que la conductora no tenga ninguna intención de regresar con Toni, ya que desde un inicio, cuando ella anunció su versión de los hechos, ella comentó que era una decisión definitiva, todo lo contrario a Toni Costa. Él dijo que haría todo lo posible para recuperar a su familia. Y es que, a ver, después del viaje que realizaron en familia por España e Italia, ya todos estábamos esperando aquel mensaje en redes sociales, donde la familia aparecería súper feliz y contenta anunciando que se iban a dar una segunda oportunidad. Tristemente eso no sucedió, o al menos no ha sucedido hasta este momento. Primero que nada, hablemos de la fotografía en cuestión. Adamari aparece vestida literalmente como Barbie. Pero eso sí, como siempre lo hemos visto, Barbie siempre ha estado acompañada de su Ken. En esta foto podemos ver como un hombre, la está abrazando por detrás del hombro, rodeando su cinturita de avispa. Estamos hablando de su compañero del programa hoy día, el guapísimo periodista mexicano, Nacho Lozano. Al momento en el que subieron esta foto, los internautas escribieron muchísimos comentarios, y algunos de estos dicen así, ¡Ay, Tony, te ganaron por lento! ¡Que viva el amor! Como que me huele que ahí hay algo más que una amistad. ¡Híjole, él está muy chiquito para ella! ¿Acaso son novios? Sin embargo, parece ser que la realidad es completamente diferente. Se dice que Adamari López y Nacho Lozano mantienen una excelente relación de amistad, una relación con mucho cariño, al igual que con el resto de sus compañeros de programa. Los conductores de hoy día se han denominado a sí mismos, como una gran familia. Por esta razón la fotografía fue justificada por muchos usuarios, quienes rechazaron rotundamente que entre Adamari y Nacho exista más que una amistad. Esos comentarios dicen lo siguiente, ¡Me encantan los dos! Pero el hecho de que salgan abrazados en una foto no significa que sean pareja. ¡Ash! Ahora ya nadie se puede abrazar porque inmediatamente dicen que son pareja. Gente, normalicen la amistad entre un hombre y una mujer. ¡Cuántos comentarios sin fundamentos! ¡Que viva la amistad y el trabajo en armonía! Esto fue El Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye!